Money, bitches, after drugs Toma, niggas, richas, cance, the block Los únicos que tienen globes Money, bitches, after drugs Toma, niggas, richas, cance, the block Los únicos que tienen globes Los únicos que tienen globo, los únicos que tienen globo, los únicos que tienen globo La botella en la disco que bajan los globo y el cabrón que se pase tú sabes pero lo Vida pa' los bandidos y muerte pa' los flos, contando los billetes, apilando los globo Metido en todo tipo de tramoya, con tipos que duermen después que deshoyan Mi perico es Oscar de la olla, se lo lleva al fuego caballo de proya Yo le doy maleanteo del duro, remontada y sin el seguro La percanta mueve en el culo, conozco a tu jefe y la gura de mulote En la cama tengo dos mulatas, en el canso dos milaculatas Se lo meto a la tremenda seta, y esta vez no fue jatí de lata Esa torre quiere gramo, yo comprar en ferragamo Cuando quieran nos matamos, digan dónde nos encontramos Me compro una Ford y me voy con tu ho, me compro una Ford y me voy con tu ho Me compro una Ford y me voy con tu ho, me compro otra Ford y se atrapa del show Money, bitches, after, drugs Toma, niggas, riches, plaster, blogs Money, bitches, after, drugs Toma, niggas, riches, plaster, blogs Los únicos que tienen glob 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 Glo, bla, 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 bla Money, bitches, after, drugs Toma, niggas, riches, plaster, blogs Los únicos que tienen GLAG 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 ¡Suscríbete al canal!